El placer, un espacio público que quedó por el camino cuando se instalaron decenas de familias, formando allí un asentamiento. Hoy está en proceso de volver al disfrute de todos. Regresan así al pueblo de Maldonado, más de 30 hectáreas que se habían dado por perdidas. Después de un proceso que comenzó junto a los vecinos en 2015, al asumir el actual gobierno, y donde en 2017 se realojaron las primeras 130 de 184 familias que vivían en condiciones difíciles, ahora se trabaja en la etapa final, el realojo de los que quedaron por un lado y la recuperación de ese espacio público. Para ello, se diseñó un proyecto que apunta a conectar la zona del que será el nuevo parque con la Gorgorita. Desde el recuperado Parque El Jaüel, pasando por el todavía en construcción Mundo Gaucho, el lugar será un encuentro y esparcimiento para toda la familia. Completando la ecuación, habrá discotecas, tan reclamadas para los jóvenes que no tienen a dónde ir a divertirse, como pequeños restaurantes, espacios públicos y una pasarela de madera que bordeará el arroyo Maldonado, así como otra, pero metálica, que pasa por debajo del doble puente y en la que ya se está trabajando. Se trata de integrar un área que estaba sin valor, en parte porque tenía dos mitades, una entre Aparicio Sarabia y el arroyo y otra entre Aparicio Sarabia y la calle Cunio. La parte del este estaba privatizada de algún modo por el asentamiento y la parte del oeste estaba sin un uso determinado. Bueno, se trata justamente de integrar esa área. El parque fue pensado para tener una orientación a todo público. Habrá además actividades náuticas, pesca, entre otras. Sí, esta pasarela tradicional de madera de borde, lo que hace es hacer fácilmente accesible el paisaje del este, el paisaje fluvial del arroyo Maldonado. En otros países sería un río. Para nosotros es un arroyo, somos privilegiados en cuanto al caudal de los cursos de agua, pero bueno, es nuestro arroyo Maldonado y constituye un segundo frente de paisaje que se va a valorizar con la pasarela y con raleos que se van a hacer para que haya ventanas panorámicas desde el otro lado. Bueno, tomate un desarrollo, digamos, de unos 500 o 600 metros que va a pasar por delante de equipamiento, bancos, en fin, habrá estacionamiento para el uso de la gente. Pensando en un departamento para todos, así trabajamos día a día, así pensamos el Maldonado del mañana, recuperando lugares perdidos, espacios públicos, en definitiva, apostando a la mayor política social, el encuentro de las familias.